Y el periodista que investigó todo esto y publicó la información este fin de semana es mi querido Claudio Saboya, compañero de tantas noches en Intratables. Claudio, querido, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Pablo. Buen día. ¿Cómo anda, amigo? Tanto tiempo. ¿Bien? Tanto tiempo, es verdad. Muy bien. Un gusto grande, Claudio. Un gusto grande. Igualmente. Un igualmente. Una alegría. ¿Me contás cómo surgió todo esto de los hechos de violencia? ¿Porque se estaba investigando algo y apareció otra cosa? Claro, Pablo. Esto, habitualmente, cuando se buscan pruebas de algún delito, en este caso delitos contra la administración pública, son los llamados delitos de corrupción, se trata de reunir pruebas documentales. Se hacen allanamientos, se retiran papeles, se buscan fotografías, y muchas veces, esto es muy habitual, se secuestran teléfonos celulares, que después algún perito auxiliar de la justicia, puede ser del... En general es o la Gendarmería o la Policía Federal, la Policía de la Ciudad y la PSA, también tienen equipos de peritos, pero los más consultados son Policía Federal, que es la que actúa en este caso, y la Gendarmería. Hacen la extracción, se llama, se baja, digamos, toda la información que está en el teléfono, incluidas imágenes y intercambios borrados, eventualmente, bueno, entonces si se quiere esconder prueba, y eso se le entrega al juez que está a cargo. ¿Qué es lo que pasa? Habitualmente también, por supuesto, dentro de los teléfonos uno tiene cualquier cosa, cosas personales, cosas privadas, cosas simples, fotos, lo que sea, conversaciones, qué sé yo, X, transacciones comerciales, personales, y bueno, hay información, por supuesto, muy delicada. La verdad es que habitualmente hay una custodia bastante, muy buena, no, bastante, no seamos injustos con las palabras, uno no se entera de cualquier cosa, incluido en este caso, el celular de María Cantero, la secretaria, ¿por qué se lo secuestran? La secretaria histórica de Alberto Fernández, tiene más de 25 años trabajando junto a Fernández, y es la esposa de Héctor Martínez Sosa, que es un broker de seguros, es el que ganó gran cantidad de los contratos cuestionados, porque eran contratos para asegurar personal de distintas oficinas del Estado firmados con Nación Seguro, que es otra oficina del Estado. Entonces, ¿por qué tiene que haber un intermediario que se quede con una porción? Y ese intermediario, en gran parte, manejaba cuatro o cinco empresas distintas, o controlaba, tenía la de él, pero controlaba otras más, es el marido de la secretaria del presidente, bueno, ahí hay que investigar. Ahora, cuando se recoge información de eso, aparece, por supuesto, muchas cosas personales, y en el medio de eso, fíjate qué delicado es, aparecen supuestas constancias, las constancias aparecen, digamos, aparecen constancias de un supuesto, si querés el supuesto lo ponemos acá, solamente por delicadeza y por respeto, no porque no esté. Pruebas de otro delito. Entonces, ahí entras en una zona muy delicada para el juez, pensás que estamos hablando del juez Julián Ercolín, es un juez federal que investiga delitos complejos, que son los delitos federales. Claro. De corrupción, de trata de personas, de narcotráfico, no trata asuntos penales comunes, en este caso, casos de violencia de género, no es un delito que él puede investigar, ni para el cual un fiscal hizo una denuncia o una víctima. Entonces, no puede él tratar esto. Ahora, como es un funcionario público, tampoco puede obviarlo. Claro, ve eso y no puede decir. Puede hacer como el resto de la información. Esto no existe. Bueno, nada, esto guarda, esto no existe. Exactamente. Además, Fiori Velo, Claudio Querido, el abogado de Fabiola, confirmó que el chat y la discusión con Alberto Fernández existió. O sea, no desmintieron. No, no desmintieron, no pueden desmentirlo. Y si querés, ahí avanzamos un paso más. Además, lo que hay en ese teléfono, hay imágenes y conversaciones, tanto de texto como de audio, de distintos momentos, no de un día, no es una, en los que Fabiola Yáñez, de modo de confidente, le cuenta a María Cantero supuestas agresiones fuertes, no un empujón. Manuel, yo entiendo, es el abogado. Yo hablé con él, lo publicamos on the record. Dijo lo mismo en todos lados y yo no lo voy a contradecir. Pero bueno, digamos, actos de violencia fuertes. Ahora, Claudio, con fotos. Sí, perdón, te termino la historia. Hay fotos y hay conversaciones en los que María Cantero responde, tratando de decir, bueno, pensá, calmate, estás muy nerviosa, contame a mí, cuidado. Bueno, trata de contener, para decir una figura muy de moda, la trata de contener. Bueno, esto es lo que hay y lo que movilizó de tal manera, que era inconfundible, porque ahí es donde tengo que confrontar un poco con lo que dice, lógicamente, el abogado del expresidente. Digamos, era de tal tenor el material que había, que el juez consulta a la Oficina de Violencia de Género de la Corte de Suprema de Justicia. Ah, claro. No había mucha duda de lo que estaba viendo, digamos. Claro. Si querés, Paulo. Yo, bueno, quiero caer en el morbo, no me interesó. No, no, no. O sea, el abogado a vos no te desmiente. El abogado a vos no te desmiente, lo atenúa, confirma que hay discusiones muy fuertes, pero no habla de violencia. Vos me decís que, por lo que viste y por lo que hay, la situación es compleja para Fernández. Y sí, sí. La Oficina de Violencia de la Corte de Violencia contra la Mujer, de Violencia de Género, le dicen, esto es fuerte, pero yo necesitaría tener contacto con la víctima. Claro, con la señora Yáñez. Exactamente, con la señora Yáñez. Esto fue, es un material que encontraron ustedes, doctor Ercolini, en un teléfono. Hizo bien en venir acá, pero bueno, hablemos con la víctima. Y ahí es donde interviene, y es un poco lo que dijo el doctor Fioriuelo, lo convocan a él, porque encima él la representó a Fabiola en una causa de cucho, y donde Fabiola ganó. Claro, claro. Digo, para que no haya animosidad. Claudio, te quiero preguntar dos cosas, Nuria, o soy, buen día. Hola, Nuria, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Por un lado, preguntarte si Fabiola y María Cantero eran amigas. Digo, si había una relación de intimidad, digo, entre ellas, como para que Fabiola se desahogara con María Cantero y le contara, y María la contuviera, como decías vos recién. Mirá, yo, sí. No, no, no. Sí, dale. Ah, bueno. Desconozco el grado de profundidad de esa relación. Sí, por otras cosas que ya se hicieron públicas también, te das cuenta que Fabiola Yáñez, digamos, en el ámbito de la política o de la residencia de Olivos, está rodeada, ella tiene una familia muy pequeña, de hecho, ahora está en España con su hijo Francisco y su mamá, y después es todo el entorno de Alberto. Entonces, dentro del entorno de Alberto, a ver, vamos a hacer repasar rápidamente, está Julio Vitovelo, Alberto Iribarne, las personas que fue histórico del PJ Porteño, etcétera, y no hay tampoco muchas mujeres. Vilma Ibarra, si querés. Sí, claro. Otra histórica amiga más de... Bueno, y María Cantero es secretaria privada de Alberto, de toda la vida. Entonces, bueno, evidentemente lo... Yo no sé, no quiero hacer psicología de bar, porque no me corresponde, pero digamos, yo imagino también que quizás compartiendo esto intenta que alguien intervenga frente a... Igual te digo algo, Claudio... Y además en el teléfono... Sí, claro, claro. Pero tal vez, como dice Claudio, para resguardar... Sí, para comentarle. O de algún modo, ¿no? Claudio, ¿cómo te va? Javier Díaz. Igual esto... Hola, Javier. A ver, si prospera, va a pasar, tiene que pasar a la justicia ordinaria, porque es un delito de acción privada. Es decir, no la va a llevar el propio juez federal. No, no, no. El tema es que va a tener que citar a todos, desde Fabiola, por supuesto, como presunta víctima de un hecho de esta distancia. Sí, hasta Alberto Fernández. Alberto Fernández, al entorno, a la secretaria. Exacto. Ahora, si no hay denuncia, la justicia investiga. Claro. De hecho, por eso va a preguntar. Puede, puede investigar, sí, por supuesto. Porque hay muchas causas que se conocen, por ejemplo, de denuncias, no digo anónimas. Sí, pero los fiscales siguen. Alguien refiere que hay una mujer violentada y la justicia puede seguir la causa. Exacto. Aunque sean delitos del ámbito privado. Sí, claro. ¿Cómo lo ves, Claudio? Es violencia de género. Es muy buena el planteo que hacen ustedes, porque está muy discutido esto. Habitualmente hay una tradición, si querés, histórica, del artículo 19 de la Constitución, lo que cada uno hace en las puertas adentro de su vida, solo queda reservado los ojos de Dios, etcétera, etcétera. Estoy citando casi de memoria el artículo de la Constitución. Pero la verdad es que hay circunstancias que van agravando o atenuando esa intimidad. Porque cuando hay una relación, hay antecedentes también de cuando hay una relación intrafamiliar, esa libertad de decir, bueno, lo que yo haga o no haga, cómo me vincule yo con mi pareja o con mis hijos, etcétera, es cosa mía. Bueno, en una familia hay dependencias psicológicas, económicas, económicas, subrayo, que a veces te coartan un poco esa libertad. Son determinantes. Bueno, yo denuncio no. Son determinantes. Entonces, bueno, ¿qué hace un tercero frente a eso? Lo que pasa es que violencia de género se toma de otra manera. ¿Por qué? Porque la víctima está sometida y puede no denunciar por miedo. Por miedo o por necesidad económica. Ahí está. A eso quería ir. Yo no, insisto, ahora, si querés, nos corremos del caso puntual de Fabiola y Alberto Fernández, y hablamos de cualquier otro caso. Bueno, muchas veces ustedes lo cubren, nosotros lo vemos, contamos estas historias. O algunas, te voy más lejos, que tienen finales trágicos. ¿Por qué no denunció? Bueno, no es tan fácil. No es tan fácil para una mujer. Bueno, eso está, habrá que discutirlo ahora o no discutirlo. Yo, no sé, honestamente, lo digo con humildad. Paulito, yo no es mi especialidad. Yo no sé, no tengo experiencia en este tipo de tratamiento. ¿Qué van a hacer ellos también? Perdón, buen día. ¿Cómo te va? Candelaria de la Sota, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Cande, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Cómo pensás que en este caso debería moverse la justicia? Porque hablamos de relaciones de poder dentro de relaciones de una familia, y en este caso estamos hablando de alguien que vivía nada más y nada menos que con el presidente de la nación. Imagínate que hubiera querido hacer una denuncia, pero hubiera tenido temor de que nadie le diera bola. Imaginemos. Hoy todavía pasa. Claro, todavía hoy. Entonces, ¿cómo debería o cómo imaginas que lo va a tratar la justicia en función de lo que te han contado tus fuentes, que deben ser muchas y debes tener mucha información al respecto? Sí, igualmente te soy sin franco, Cande. Yo escucho más a ustedes, estoy aprendiendo más de lo que dicen las mujeres y las mujeres colegas que tienen también, no solamente la experiencia personal de haber conocido, de tratar temas así, sino que rápidamente se pueden poner en los zapatos, en este caso de Fabiola Yáñez, y por ahí a mí me cuesta más, o yo tardo más en imaginarme algunas situaciones, que una mujer rápidamente te dice, ¿yo cómo voy a hacer la denuncia? ¿Y cómo haría ahora? ¿Y cuál sería el camino de salida? Bueno, la verdad es que van delante de mí. Lo que sí te aseguro es que Fabiola, por lo que yo sé, no descarta hacer la denuncia. Ah, ok. Ok, o sea, todavía está dudando sobre esto, porque hasta ahora había trascendido que no, que no quiso en el momento, evidentemente. No, 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 no quiso, no quiso. Esto está documentado, yo lo escribí así y así está. No quiso y la justicia dijo yo, este episodio lo cierro, una resolución de cinco carillas. Porque hasta ahora, la última frase de esa resolución dice eso, hasta que esto puede cambiar si la víctima decide modificar su forma de pensar. Ahora, te quiero preguntar dos cosas sobre esto, Claudia, puntualmente. Una, ¿se sabe si esto ella lo cuenta en el documental? No, no tengo idea. No creo, no creo porque entiendo que se sorprendió mucho cuando se enteró que esto iba a ser publicado. Claro, claro. Es que, ¿sabes? Yo tengo, soy de otra época, o si querés, tengo como otra regla. Yo cuando consigo esto, en un momento lo investigo, lo confirmo, lo chequeo, lo tengo, y después consulto al presidente. Viste, nada, el descargo tiene que estar. Y obviamente ahí hay un gap de tiempo en el que el expresidente se movió antes de que yo publicase. Claro. ¿Me explico? Claro. Fueron 48 horas donde yo más o menos sé lo que hizo, pero bueno, obviamente tiene todo su derecho, etcétera. Lógico. Él me responde a través del abogado, pero también habló con Fabiola e hizo otras cosas. Por supuesto. Ahora, vos hablás con el abogado de Fabiola, que hoy, hasta para sacarnos la duda, representa solamente a Fabiola, ¿no? Porque en algún momento representaba a los dos cuando fue la del cumpleaños en Olivos y demás. ¿Hoy es solo el abogado de Fabiola, Fiori Velo? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta porque la verdad es que hoy no es el abogado de nadie. A ver, no hay una causa judicial con... Claro, claro. Pero por eso es tan gris todo esto, es tan gaseoso. Y a su vez tan real. Está confirmado por todos lados. Ya no queda más duda de que lo que pasó ocurrió. Ocurrió. Viste, entonces es muy difícil darle un tratamiento porque es algo que ya está confirmado por todas las partes. Desde la justicia, nosotros denunciamos al abogado. Pero a su vez, como vos decís, Nuria, no hay un caos judicial donde decís, bueno, usted está representado por quién. Yo sé que ese tema que vos me preguntás está en discusión en la intimidad de la expareja. De la expareja. Bien, y sobre el tema golpes, porque Fiori Velo dice, dice a vos, fue una discusión, pero no hubo golpes, una discusión fuerte como puede tener una pareja. Pero en verdad debe haber, de acuerdo a lo que trasciende y a lo que vos contás, fotos que muestran a una Fabiola golpeada. No sabemos producto de qué. O grabaciones con discusiones. Sí, pero sobre todo voy al tema de los golpes. En relación a esas imágenes, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué dice el expresidente a través de su abogado? ¿O qué dice Fabiola? ¿Se golpeó con la mesa de luz cuando se levantaba? ¿Como Néstor Kirchner en algún momento? ¿O hubo un golpe? Mirá, ella no dice nada. Quiero decir, dije, sí. Sí, se entendió, se entendió. No, con el respeto a la situación. Pero quiero decir, en un momento se dice, bueno, no sé, se levantó y se golpeó. Lo digo porque me escuché a mí misma y digo, pará. Bueno, por eso, a ver, hay temperamentos que uno decide puede equivocarse o no. Por ejemplo, nosotros, yo personalmente y el diario Clarín decidimos contar la historia como estaba y no dar un paso de más. Voy a hablar en términos futboleros para que Paulo entienda. No hacer una de más. Obviamente que está ahí un hasta, desgraciadamente tengo que usar la palabra morbo y están los videos, pongamos las fotos, el audio. Mirá, la situación está contada. Está confirmada hasta ahí, hasta ahí. Ahora, si esto tiene que avanzar, avanzará en el ámbito que corresponda. Lo que sí te contesto directamente a tu pregunta, no la voy a esquivar, es que el expresidente, ¿cómo decirlo? Atribuyó esas imágenes a situaciones increíbles. Un poco la de la mesa de luz no está tan lejos. Y todas distintas. Me imagino. Las personas le dijeron distintas cosas. Claro. Seguro. Se golpeó con una rama de un árbol. Más o menos. Un codazo a la noche, sin querer dormido. Sí, sí, esas cosas. No me hagas hablar más. No quiero meterme en intimidad. No, no está bien. Es más, hasta donde sí tengo entendido, pues yo indagué un poquito más en esto, el abogado dijo, hablo yo. Vos callate. Claro, lo manejo yo. Hablo yo. Lo manejo yo. Lo entiendo. Esto suele pasar, ¿no? Muchas veces cuando un abogado decide, por lo menos en los medios, yo no sé si esto, como me preguntaron ustedes, tendrá un reflejo judicial. Pero en los medios, tomar la voz o la representación de la persona, dice, mirá, si hablo yo, vos callate. Claro. Si no, vamos a terminar diciendo cosas distintas, etcétera. Sí, sí, sí. Y un poco fue por esto que vos me preguntás. No diga nada porque mañana va a aparecer una prueba que desmienta lo que vos decís y esto quedamos mal todos. Entonces, hasta ahí. Pero bueno, así son las cosas. Ahí le pregunté a Fierro Ibello. Me dice que es abogado de los dos. Ah, de los dos. De los dos. Acabo de contestar. Así que. Perfecto. Veremos cómo se ríe el tema. Cuando yo, perdóname, cuando yo te contesto esto, Javi, es que es abogado como una especie de representación hoy mediática. Claro, porque no hay una causa. No hay un tema. No hay un tema. No hay un expediente en el cual, de hecho, si lo hubiera, no puede haber un mismo abogado. Con la señora Yañez no hablaste, Claudio, ¿no? No, 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 no. Con ella no. Con el expresidente sí. Es más, yo consulté a Fierro Ibello por esta historia. Si ustedes miran las notas que yo publiqué cuando fue la causa anterior, esta de por difamación que gana Fierro Ibello en nombre tanto de Fabiola Yañez como de Stanislao Fernández. El hijo. Claro, yo cuento la historia de que Alberto Fernández organiza esa defensa, lo elige a Fierro Ibello y lo pone, entre comillas, de abogado de Fabiola primero y después de Stanislao. Exacto. Entonces yo lo consulté a él como una persona en común para esta historia, porque es una historia por ahora, no es una causa. Exactamente. Si la hubiera, esto decía, es como pasa en un divorcio. Que el divorcio fuera consensuado ante un expediente, tiene que haber dos abogados. Aunque se pongan todos de acuerdo, ¿me entienden? Exactamente. Entonces no puede él representar a los dos, no puede, eso no puede ocurrir. Imposible, porque son dos partes. Exacto. ¿Me entiendes? Son dos partes, aunque las dos partes dijeran lo mismo. No puede haber, porque la justicia no puede tomarlo, no puede ser sospechoso. Exacto. No puede venir de River y Boca y decir, acá tenemos el mismo técnico. Sí, 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 increíble. No, 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 no es así. Increíble. Bueno, Clau, querido, mi cariño y me respeto de siempre. Igualmente, una alegría escucharlos a todos. Igualmente, para mí, lamento el hecho, porque es dramático, pero siempre tu sello, que es de mucha seriedad. Te mando un abrazo grande, Claudio. Gracias, Fablito. Hasta pronto, amigo. Hasta pronto. El señor Claudio Saboya.